Aquí coloco una trampa que es la en la que quiero empezar a iniciar la play, ya sabéis que muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar la play en un lugar y después poco a poco ir llevando hasta donde está nuestra real setup. Aquí podemos ver como Udyr se va a comer esa trampa que está a poca vida y tenemos que aprovechar para poder intentar matarlo. Viene el Nautilus por el otro y nos tiramos a por él. Estas trampitas tienen que ser para Udyr así que coloco aquí el clon para que se las coma entera y juntamente con Lignite lo podemos matar. Fijaros que tengo una trampita más alejada, con el clon intento que Jin se tenga que ir para allí. Fijaros que Jin se queda totalmente vendido intentando atacarme comiéndose todas las trampas posibles. Me voy rápidamente con la Q, Akali se queda muy tocada matando el clon aquí en medio y simplemente con esto acabamos de conseguir dos kills. Akali se ha quedado muy tocada y esto va a ser torre de medio y el dragón en una partida que está muy 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 complicada. ¡Me la saco!